Otra destacada jurista, a quien le agradecemos mucho que nos atienda, asesora del Senado de la Nación, abogada muchas veces en causas de gran compromiso social, es la doctora Graciana Peña Fork. Graciana, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Jorge. Muy bien, muy bien. Bueno, acabo de cortar con Raúl Zaffaroni, que, bueno, se mostró bastante estupefacto con todo lo que está pasando. Cuando concretamente él definió el tema del escandalete de los celulares y el borrado de celulares en el local de Patricia Bullrich, y lo vio desde el lugar de actuación de la justicia, lo definió como un delito de encubrimiento por desaparición de pruebas. ¿Vos coincidís? Absolutamente. Coincido con la calificación que le da Zaffaroni, porque efectivamente es un delito de encubrimiento, agravado porque ya nunca vamos a saber qué había en los celulares por haber sido borrado por un perito experto. Con lo cual, la presunción, el hecho de borrar, sabiendo que habían sido llamados a testificar y a entregar sus celulares, genera una cierta presunción en contra de quienes llevaban adelante la maniobra. Claro, claro. ¿Y qué se hace si el fiscal Rivoli o la jueza Capuchetti no actúan en consecuencia? ¿Qué se hace? No, mirá, dudo que la jueza no actúe en consecuencia porque es algo grave desde la perspectiva del derecho. Intentarás seguramente alguna triquinona, pero no le veo mucho margen porque esta situación, por la demora que tuvo la jueza, no nos olvidemos, es que la leyenda de la presidenta pidió esto con bastante tiempo y se dio todo este plazo para adulterar la prueba, como efectivamente sucedió, y se expone a un pedido de juicio político al que no creo que se quiera exponer. Ah, correcto. Porque es un pedido de juicio político fundado por mal desempeño de sus funciones. Claro, claro. ¿Se puede enrolar dentro del genérico de prevaricato eso? Mira, no sé si es prevaricato, es mal desempeño de acá a la China. Claro. Porque se le pidió una prueba que resultó esencial, no la dio, la Cámara la concedió, aunque acotada, y cuando se genera la prueba nos enteramos que la misma fue adulterada. Lo mismo creo respecto a la Fiscalía, por una sencilla razón, existe un fuerte sospecha, para que hay que comprobarla, de que la Fiscalía sintió el pedido de declaración de la testigo, porque de alguna manera se enteró la contraparte de este pedido de la Cielo Pérez realizado, y procedieron a amenazar a la testigo. Sí, tal cual. Tremendo, ¿eh? O sea que hay servicios de información, hay de todo metido. A mí me parece que, te voy a decir mi situación, creo que estamos todos en un estado de estupor, porque el nivel de mal manejo de la situación, y estamos hablando de más ni menos que de la investigación de un intento de magnicilio, que tratan de matar a uno de los miembros del gobierno, más ni menos que a la vicepresidenta, imagínate lo que queda para una persona común. O sea, si este es el nivel de protección y de falta de justicia que tiene que afrontar la vicepresidenta de la Nación, imagínate cualquier ciudadano. Voy a darte un ejemplo, imagínate un ciudadano que tiene un problema con la policía. Claro, claro. Y también me parece acá, que es un detalle que no es menor, y voy a tomar una nota de Néstor Espósito, respecto a las maniobras que descuidaron los celulares de quien ejecutó el intento de atentado, perdón, las redundancias, que se va a mantir, donde también hubo que afrontar. Tremenda que se va a averiguar. ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza. Y yo me parece, precisamente, con la suma de estos dos elementos, me hace pensar que la jueza no tiene mucho más, para hacerse la tonta, y va a tener que actuar porque su exposición en esta causa y su inconducta tenerá consecuencias concretas. Yo creo que no va a tener margen para hacerse la tonta. ¡Qué importante! ¡Qué importante definición! ¿Te puedo sacar 10 segundos? Quiero que escuches algo, una definición tuya, jurídica o la que quieras, pero me interesa, escuchemos a lo que dijo Patricia Bullrich sobre esto. Yo, para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento. Un invento del atentado. Nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad. De venir a hacer una serie en Netflix de tantos inventos que hacen. Bueno, esto dijo la titular del PRO en ese momento. Sí, te voy a decir un chiste de abogados. Los abogados le llamamos a este tipo de declaraciones sinceramente. Claro. A ver, yo no puedo asegurar que ella sea culpable. Lo que sabemos, a fin de cierta, es que un atestivo que declaró oscuramente, porque declaró como atestivo, no como imputada, señaló que esta actividad, la actividad de gozado de los tribunales, de encubrimiento, se llevó adelante en las oficinas de la apuntación que preside Patricia Urchich, que lo hizo por indicación de alguien que trabaja con Patricia Urchich, y dudo mucho que alguien que trabajaba para Milman declare a favor de Cristina una cosa así. Con lo cual me da la... Me da la sensación de que está fingiendo demencia a Patricia Urchich, no me cabe ninguna duda, y me parece que va a tener que dar explicaciones de cómo llevó adelante toda esta maniobra, y creo que además van a tener que decir exactamente quién le proporcionó el experto en celulares que llevó adelante el gozado. Ah, o sea, en el marco de esto que no le queda margen a Capuchetti y al fiscal, porque pueden ser pasibles hasta un juicio político, ¿pueden tener que llegar a llamar a Patricia Urchich a dar explicaciones? ¿Crees vos, Graciana? Yo creo que la tienen que llamar a dar explicaciones, porque la maniobra que se está a investigar, y que se está investigando, se realizó en las oficinas de una fundación con los administradores, representantes, más ni menos que Patricia Urchich. Entonces, me parece que lo lógico es que la llamen a prestar declaración, y saber esto, que incluso si miente, se hace pasible a las transacciones propias del falso testimonio. Bien, y para cerrar, tu mirada de cómo va todo esto, porque, bueno, Zafaroni concluye que ante el disparate que se está dando hoy Rosati hablando en la Cámara de Argentino-Norteamericana, metiéndose en la economía, diciendo que el problema de la economía es solamente la emisión descontrolada, o sea, como dice Zafaroni, bueno, se definió por el neoliberalismo financiero, listo, ya lo declaró, ya está. Pero él dice que esto se para con el pueblo, que no, porque dice, el Estado de Derecho, que por supuesto él es un defensor, dice, hoy hay una ajuricidad, dice que el derecho está en manos de estos señores. Entonces dice que esto... Está en manos de estos señores que además nadie eligió para opinar o juzgar la economía del país. La economía siempre ha sido una preservativa del legislativo, del ejecutivo, no del Corte Suprema. Yo diría que estamos en una situación de un Estado de Derecho en crisis, profundamente, en crisis y profundamente en peligro, además, porque no tenemos quien administre justicia y lo único que hacen es obstaculizar las medidas que toman los otros poderes. Pienso en el caso del Consejo de la Magistratura, en el caso de la coparticipación. Estos señores se han dirigido en los únicos administradores de una república que no los reconoce como administradores y en un pueblo que no solo no los reconoce como sus legítimos representantes, sino que además están muy enojados con este poder judicial que entonces su defensa funciona mal. Vemos a la Corte por la visibilidad que tienen esos miembros, pero no creo que aguas abajo en muchos casos sea mejor. Digo, todos los días por darte un ejemplo, nos enteramos de chicas que son víctimas de feminicidios y que habían pedido amparo en el Poder Judicial y el Poder Judicial se cayó la boca. que habíamos casos de juicios laborales donde el empleado es sistemáticamente perseguido y acosado por las quitaras de los abogados del empleado. Esta situación pasa y es permitida por los distintos jueces de este país y me parece que eso genera una profunda disconformidad dentro de lo que es el seguimiento de la Administración de Justicia que efectivamente y como dice Zaffaroni lo enfrenta con el pueblo y con los intereses del pueblo y con las necesidades del pueblo. Bien, me quedan 30 segundos pero Zaffaroni dice esto por supuesto se necesita un programa pero también una conducción y él cree que esa conducción hoy la representa Cristina Fernández. ¿Coincidís? Yo coincido yo creo que la mejor conducción que el país ha tenido en los últimos años ha sido la de Cristina Fernández Kirchner y por supuesto y como muchos argentinos yo quiero que sea candidata que encabece la profunda reforma que necesita este sistema que dejó de funcionar para la ciudadanía. También estoy preocupada que ella se mantenga en sus precios de no presentarse pero yo creo que sea como sea hay que apostar en esto voy a retomar lo que dijiste pero hay que apostar a que independientemente del candidato lo importante es el proyecto que tiene cada uno de los candidatos porque yo creo que hay tantos que no hablan de sus proyectos o que los dicen en cámaras extranjeras o en congresos sellados pero que digan exactamente cuál es el programa yo creo que es que como bien el señor Cristina los otros días en la clara haces algo un proyecto en el cual tenemos que consensuar y apoyarnos a Argentina y ese proyecto hoy lo da la Cristina. Clarito. Graciana siempre es un placer escucharte muchas gracias por haberme atendido No, por favor te mando un abrazo Un abrazo La asesora del Senado de la Nación abogada la jurista Graciana Peñafor en página abierta ya viene Ana María Forte con su programa de salud imperdible como siempre es un placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.